mi gente ahora mismo vamos a trabajar un poquito más el fondo esta zona de aquí estoy hablando de estos lápices faber cárcel echen un vistazo que tal que tal que tal mi gente espero que todos estén bien bienvenido una vez más a cada nuevo vídeo bienvenido una vez más a mi canal aquí estamos nuevamente les voy a enseñar miren suiza como está hoy un sol espectacular hoy realmente no es buen día para quedarse en casa pero nosotros si nos vamos a quedar por aquí nosotros si nos vamos a quedar por aquí por el momento que es rico el sol vamos a quedarnos por aquí porque vamos a dibujar ahora mismo vamos a tirarnos un dibujito bastante sencillito vamos a ver qué dibujamos que hoy si traigo la mano suelta tengo tremendas ganas de dibujar ayer estuve en directo preparé esta hojita por si acaso queríamos dibujar al final no lo utilizamos vamos a utilizarla ahora mismo vamos a echarnos un dibujito rápido yo pensé hacerlo con estos lápices carandás que son lápices acuarelables pero creo que por aquí tengo unos lápices un poquito más especiales que estos a ver si los encontramos por aquí si aquí están aquí están estoy hablando de estos lápices faber castell son lápices de grafito como ustedes están viendo ahí pero acuarelables estos lápices yo jamás los vi en cuba los vine a conocer acá en suiza y vamos a tirar un dibujito con ellos para que ustedes vean los resultados ya yo lo he probado alguna vez lo probé creo pero hace mucho mucho rato así que vamos a dibujar con esto para que ustedes vean el resultado que dan estos lápices de grafito acuarelables gente no 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi gente, ahora mismo vamos a trabajar un poquito más el fondo, esta zona de aquí Voy a tratar de hacerle algo sencillo No quiero que lo que hagamos acá de fondo me coma un poco lo que ya hicimos acá Vamos a meterle mano al fondo Ya tengo también las ganas de salir a disfrutar del sol ese, eh Long shot, but I got the reach Pop lock, now I'm off the leash Mic drop, I ain't got a preach I just do what comes natural Five stars, everything I see Live lost, no apology Take charge, no one can compete Casi, casi listo esto, my brother Vamos a buscar ahora agua Primero me quito esto Que parezco un loco piloto Vamos a buscar un poquito de agua Se recuerdan que les dije al principio del video que estos son lápices acuarelables Pues necesitamos agua también Un buen pincelito también necesitamos Que seguramente lo encontramos por aquí Ahora sí estamos ready Agua, pincel, dibujo Vamos a meterle mano Need to know everything Who in the what in the where I need everything Trust me, I hear what you're saying But act like it's new what you're telling me I'm curious, George I hop in the Porsche Surviving a horse I'm ready for war I'm coming for throws To turn to a ghost I need to know everything Now you be surprised at the info You get this by letting them talk So I'm letting them talk You're more close to me than air I breathe, I wanna see your face Nothing's going cause you're holding me I'm wrapped in your embrace All things I got and I got I died in the past and it's wrong You're the love that I'm standing up on You're my security You're so good to save me when I never Could I'm my own, I was never ¿Pensaste que esto ya se había acabado solamente con el agua? No, 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 mi pana Miguel Vamos a buscar el secador de pelo Para meterle una secadita Y después seguir dibujando encima de esto Van a ver Casi casi terminado Vamos a pasar ahora a los detalles finales Detalles terminados Quitamos prescinta Y terminamos el dibujo Esto está listo Ahora sí que estamos ready con el dibujo Miren cómo quedó esto Echen un vistazo Y como siempre te digo Deja tu comentario Para saber qué te pareció este dibujo Hecho con lápices acuarelables En tan solo un par de minutos Mira esto Terminamos gente Terminamos Dibujo firmado y todo Mírenlo aquí cómo quedó A mí me gustó bastante Me estoy planteando muchísimo la idea De comenzar a hacer dibujitos así A partir de enero Todos los días Es un poco difícil Pero me lo voy a pensar muchísimo Creo que sería espectacular Hacer este tipo de dibujitos Todos los días así para ustedes Filmado Súper sencillo Rápido Lo grabamos Y pam pam Pa arriba Pa YouTube Sería tremendo reto Volver a hacer el 365 dibujos Vamos a pensarlo Déjame por ahí abajo Qué tú crees Lo hacemos o no Ahora sí me despido gente Ahora sí me despido ustedes Espero que hayan disfrutado Este dibujín A mí me gustó Como ya les dije Si te gusta este tipo de video Recuerda dejarme tu like Suscribirte al canal Por supuesto Gracias a todos nuevamente Por el apoyo que le han dado al canal Recuerda lo más importante Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Y nos vemos mañana gente En un nuevo video Chao chao